¡Suscríbete! 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 Quiero respirar tu cuero despacito Deja que te diga cosas al oído ¡Para que te fuertes si no estás conmigo! ¡Suscríbete! Despacito Quiero resucrarte a veces despacito Tome las paredes de tu laberinto Tome hacer de tu cuerpo tu manuscrito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero fregar tu pelo Quiero hacer tu ritmo En que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos ¡Favoritos favoritos baby! Deja de subir pasar tus olas de peligro Hasta promover tu escrito Si te pides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay vendido Para que mi sueño se quede contigo Pasito a pasito Sabes a vencido Yo vamos pegando un poquito Y se desa mi boca Es una del favorito Favorito a favorito Espacito a pasito Sabes a vencido Yo vamos pegando un poquito a poquito Compover tu escrito Si te pides tu apellido Despacito